Con el objetivo de mejorar la cultura ciudadana de los caleños, la alcaldía de Cali viene adelantando diferentes alianzas público-privadas. Esta vez, la empresa Confenalco Valle se unió a esta campaña cívica del alcalde Mauricio Armitage de Micali Soñada. Ellos hicieron la entrega de más de 400 millones de pesos para esta tarea. Mauricio Armitage aseguró que Confenalco es una de las primeras empresas que se vincula, algo que le valora a la empresa Vallecaucana. Pues por supuesto, tenemos que estar inmensamente agradecidos con Confenalco, que nos está ayudando con esta iniciación de la cultura ciudadana en la ciudad de Cali. El mandatario de los caleños dio a conocer de qué manera serán utilizados estos recursos que entregó la empresa Confenalco Valle. El primer gran agradecimiento se lo tenemos que hacer a Confenalco, que se vinculó y nos pagó la primera plata, nos han ayudado con eso y eso tengo que agradecérselo en nombre de la ciudad, los señores de Confenalco. Esa plata está destinada para cancelarle a Corpo Visionarios el trabajo que ellos están empezando a hacer, que creo que el 7 de este mes se va a hacer el lanzamiento de la Cali Soñada, donde empieza la cultura ciudadana durante cuatro años. La entrega de este apoyo monetario de Confenalco a la Alcaldía Municipal se desarrolló hoy en medio de una reunión entre el alcalde Mauricio Armitage y los directivos de la empresa Vallecaucana.